Bueno chicos, aquí estamos en otra ocasión, en el Plan S2 y esta vez toca yo os voy a dar una serie de recomendaciones y trucos con el asalto ligero para la gente que no sepa jugar con el asalto ligero esta no va a ser una guía normal que os diga que tenéis que comprar que os tenéis que mejorar primero, yo solo voy a dar recomendaciones ya que cada uno tiene un estilo de juego muy particular de fondo estaréis viendo gameplay que me he sacado con los miembros del plan últimamente ya que he estado muy activo en Plan S2 y la verdad es que estamos sacando buenas partidas lo primero, vamos a dejar 3 puntos claros del asalto ligero el asalto ligero tiene mucha ventaja a la hora del movimiento ya que te puedes plantar en un edificio y defender a tus aliados que están debajo ayudarle con alguna torreta a tu infantil enemiga, etc también es muy recomendable que el asalto ligero los utilicen los líderes de cuadros una cosa muy sencilla las balizas lo normal es plantarlas en sitios altos para que el enemigo no tenga tanto acceso a aire y no las pueda destruir rápidamente por si hay que utilizarla en ocasiones extremas lo segundo, buscar siempre ángulos extraños con el asalto ligero por ejemplo, a la hora de entrar en una casa no entréis por la puerta o las escaleras entrar por una ventana o por el tejado que para eso tenéis jetpack otra recomendación que os hago comprar siempre mejorar, mejor dicho, siempre el primer jetpack que nos viene ya que ese nos va a dar mucha maniobrariedad a la hora de entrar en un edificio ya que no sube tanto como el otro jetpack pero se puede mover mucho mejor hacia dos lados esta va a ser la última recomendación que os haga es que os compréis que guardéis, reservéis si vais a jugar con el asalto ligero siempre 600 puntos rectificados ¿por qué? muy sencillo para comprar esos c4 que son muy útiles pues ya os daré unos consejos sobre los c4 y ya vamos a dar sobre los consejos ya las recomendaciones han terminado aquí lo primero es que siempre tengáis una granada a mano ¿por qué? porque muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones que nos vamos a tener mucho enemigo debajo de una posición o en una habitación y siempre la podemos cargar por la ventana mejor que un hombre que está a nivel del suelo y están disparando y esa es una recomendación con las granadas también otra recomendación que os hago es que mejoréis la canana de granadas porque la granada la verdad yo las estoy utilizando últimamente y son muy útiles otro consejo vamos a utilizar carabinas intentad siempre ponerlas con la mira de por uno ya que la carabina es para distancias muy cortas y no vais a tener más no vais a disparar a largas distancias como sería un refrasalto una metedora ligera otro consejo siempre que estéis muy cerca de enemigos no le disparéis a cuchillar ya que si está con dos cuchilladas le vas a quitar el escudo y vas a quitar la vida si disparas primero y se acerca el a ti o tú te acercas a él le quitas el escudo primero con tus balas y después le das una cuchillada para rematarle a la hora de controlar un punto por ejemplo una bandera alfa, bravo, charlie, etc nunca estéis quietos subíos por las cajas que hay por los edificios que hay al lado nunca estéis en la propia bandera que tu equipo se encargue de la bandera y tú los cubres a ellos también una mala fama que se acerca el asalto ligero es de ser un lobo solitario cuando no es así el asalto ligero cumple una función muy específica dentro de una buena escuadra y siempre es recomendable tener uno o dos a la hora de destruir un sundered os recomiendo poner los 12 cuatros por debajo del sundered en la carrocería porque así daréis mucho más daño y lo reventaréis con los 12 cuatros y mataréis a todo el que esté cambiando armas, etc otro consejo a la hora de asaltar una posición siempre procurar tener el escudo cargado y el cargador lleno os vais, matéis a dos o tres saléis por una ventana con el dispar os recarguéis el escudo si os disparáis y os recarguéis el arma ya que tenemos una buena secundaria pero si te enfrentas contra más de un enemigo la secundaria no va a valer para tanto siempre a la hora de emboscar al enemigo esperalo con una cobertura enfrente que te puedas agachar o te puedas mover a un lado para que no te disparen si tienes superioridad numérica y desde ahí puedas recargar a gusto recargar escudos, tirar granadas y todo eso otro consejo siempre si con las demás clases es muy útil mirar el minimapa con el asalto ligero es otro nivel ya que tú muchachas te estás a mover solo o alrededor de tu escuadra y ellos los van a estar marcando y así tú te puedes defender a ellos mejor y si tú le haces la opción de observador a tu escuadra también será mucho mejor para ellos ya que sabrán por donde vienen los enemigos ¿qué más os puedo recomendar del asalto ligero? ah, sí escapar cuando hayáis corto de munición es decir habéis matado a dos o tres con el arma principal os queda la secundaria no os da tiempo a meter un cargador cogéis y os largáis y ya está os recarguéis el arma principal a secundaria os voy a entrar por una ventana donde no te espere el enemigo etcétera también si vas con asalto ligero es muy recomendable que vayas buscando los spawn enemigos los beacon spawn enemigos ya que si los destruyes no podrás venir enemigos desde el cielo aunque suene muy sádico siempre matar a los médicos antes ya que si hay tres enemigos hay un médico tú matas a uno y el otro pero el médico se cubre y el revive no te ha valido para nada asegúrate la baja del médico y ya podrás matar a los otros tranquilamente y siempre procura cuando hayas con asalto ligero que no te vean usando silenciador o intentando que el enemigo cuando te haya marcado algo matarle y salir y moverse a otra posición etcétera también utilizáis el C4 que esté en posiciones altas ponemos un ejemplo hay un más cubiéndose detrás de una caja y un ingeniero reparándole tú estás en el tejado le tiras un C4 lo detonas y te olvidas ahora vamos al tema de que el asalto ligero es para mí uno de los mejores antivéhiculos del juego ya que contar con dos C4 puedes irte a cazar tanques con ellos ya que con dos C4 vas a destruir cualquier vehículo por ejemplo en Lightning si le queda 70% de la vida si le tiras un C4 lo destruirás ya que hay un C4 en Lightning le quita 70% de la vida así que tenedlo en cuenta también si queréis reservar C4 otra recomendación otro consejo tiréis el C4 que empieza desde el tanque o el Lightning y cuando se baje el ingeniero a repararlo lo matáis y el vehículo ese ya queda ya no vale para nada siempre esperad un momento cuando vaya a reparar el hombre que siempre mirad si la posición está limpia o no vosotros esperáis cuando hagáis la herramienta o hayan pasado tres o cuatro segundos os dirigís a su posición y le matáis y así os quitaréis un vehículo encima de ti a tu cuadra los C4 también pueden ser utilizados como una trampa también hay que tenerlo muy en cuenta situación os viene un tanque enemigo solo hay una calle poned los C4 y le llamáis la atención el tanque va a venir a por vosotros pensando que está inofensivo que tenéis los C4 y fuera también tenéis en cuenta si cuando vais a poner C4 un tanque que tenga torreta tiradle uno lo normal es que el de la torreta sea ingeniero y se baje lo matáis os acercáis y rematáis al tanque ya que el ingeniero no os va a poder repararlo a ver que más se me puede ocurrir consejos que está jugando mis partidas ah cuando estéis con el asalto ligero en un edificio ahora es recargar la munición siempre eché un vistazo a vuestra 6 ya que habrá otro asalto ligero que estén haciendo lo mismo que tú o incluso te vayan a cazar a ti exclusivamente también a la hora de defender una posición si estéis vosotros solos una de las mejores posiciones para defenderla es ponerte detrás de la bandera ya que las barras no la atravesarán nunca y siempre tener en cuenta una vía de escape si los enemigos superan números alguna ventana una escalera un sitio donde podréis salir rápido a ver que más consejos os puedo dar sac si siempre miras el minimapa no sé si lo he dicho ya pero siempre tenéis que ir mirando el minimapa también pongamos otro ejemplo a la hora de que están defendiendo una base y te tienen asedida al spawn lo normal es que tú tus compañeros estén con fuego de cobertura tú te subas a un edificio y mates los que están asediendo al spawn mientras los otros compañeros salen así que tenlo muy en cuenta yo las armas que utilizo pues si os estoy preguntando son las armas principales que vienen a la carabina he puesto una mira de por uno y una mira láser y os recomiendo mucho utilizarla desde la cadera a la pistola igual le he puesto una mira láser y si os veis muy apurados las puedo utilizar desde la cadera perfectamente me he comprado 12-4 y es lo mejor que he hecho porque ya se han cotizado mucho también recordad que las carabinas no llegan muy lejos así que utilizar ráfagas cortas o si el enemigo está muy lejos intentad acercaros a él o que él venga por vosotros y hasta aquí está mi videotutorial de asalto ligero que estos son consejos ya cuando tenga más experiencia en el juego o cuando tenga desbloqueada más armas os diré pues mira os recomiendo comprar esta arma esto, esto y esto espero que os haya gustado el vídeo darle a like si estáis de acuerdo dejadme en los comentarios si tenéis alguna duda o queréis recargar algo o si queréis que haga alguna clase en concreto etcétera dejadmelo en los comentarios añadir vídeos favoritos para que sepa que apoyáis al canal suscribíos si no estáis que es muy importante y compartirlo por las redes sociales para que sepan que ahí que somos uno de los pocos canales que tiene Planes 6-2 en español y que hace vídeos tutoriales y más adelante subiremos gameplay y todo lo demás pues bueno, un saludo gracias por verme y hasta otra ¡Gracias!